Tu libro está hecho por la mística Sí, exactamente Y la otra es ¿Cómo te ha impactado este libro en tu vida después de publicarlo? Bueno, mire, yo siempre Yo pienso que es una Que la creación verdadera Tiene algo de mística Porque como tú bien sabes Y quienes escriben poesía Hay algo que llega a uno Y que lo hace escribir O sea, no es por voluntad absoluta Que uno escriba Sino porque hay algo que te lleva a él Una voz, un cosquilleo interior Una inquietud, una desesperación Pero es algo que te toca Y yo fui obedeciendo todo eso En este libro yo obedecí el llamado Para mí es un llamado Y yo lo obedecí En eso sí, místicamente Pero el libro está hecho Con varias intertextualidades que hay De algunos poetas católicos Como Jorge de Lima Un poeta maravilloso brasileño que ya murió Y una poeta brasileña Que se llama Adalia ¿Cómo se llama? Adalia No me acuerdo el apellido Ella era Aluna O fue como discípula de Drummond de Andrade Y yo de repente Uso intertextualidades de Teresa Jesús Pero también de sus poetas Y De García Lorca Hay un poema ahí Que es un homenaje a García Lorca Por la muerte de García Lorca Porque también me pasó Que una vez Yo estaba dando clases Sobre García Lorca Leí el poema En el cual él dice Que no encontraron sus huesos No Dice Y no me encontraron No te encontraron No me encontraron O sea No encontraron su cadáver nunca Cuando lo mandaron a asesinar Entonces Curiosamente Cuando yo salgo de la clase Después de haber leído ese poema Me encuentro una noticia en el periódico De que la Habían mandado de nuevo Buscar todo En donde lo mataron En Villaconcha Cerca de Granada Y No lo encontraron De nuevo O sea Después de Tantos años De su muerte No lo encontraron Y yo me estremecí Porque acababa Acababa de leer ese poema Entonces Siento que En el libro Hay ese tipo de vínculos Que son Aparentemente del azar Pero hay una Frase Que en la Carta Sofilotea De Sojuana Ella dice Que hay Ocultos Engarces Que se deben Primero dice Que Júpiter Porque ella Era gran lectora De la mitología Pero luego dice Dios dispone Que haya seres Que se encuentran De distintos tiempos Y eso se produce A través de Ocultos Engarces Entonces Yo creo que Lo que a mí me pasó Con Lorca O lo que me pasa Con Teresa Jesús Lo que me ha pasado Son Son como Ocultos Engarces Esa es la explicación Que yo tengo Y es Se la debo a Sojuana ¿Verdad? No tengo otra Eh O No sé O sea A mí me dijo Elmer Mendoza Que él se había metido Tanto con Rulfo En la obra de Rulfo Que un día Vio a Rulfo Entonces Me dijo Tú debes de haber Leído a Teresa Para que se te haya Aparecido Pero la verdad Es que yo no la había Leído así O sea Yo no sé Si el deseo Obedece nada más A uno O si hay espíritus Vivos Como el de Santa Teresa Que ahí andan O sea Y de repente Pueden condicionar La vida de alguien Como yo siento Que a mí me la está Condicionando Teresa Jesús En el sentido En que ahora Doy un curso Sobre Las moradas Y cómo verlas Desde la actualidad Porque he encontrado Una gran relación Entre esa obra Y Eh Películas de Buñuel Que era supuestamente Anticatólico Pero Que tiene Muchos elementos Teresianos En su obra De hecho Le hace un homenaje En la vía láctea A Teresa Y también encontré Relación Con la obra Del Bosco Que es anterior A Teresa Y con Otros autores Como Lope Como Calderón De la Barca Que le hizo un soneto Entonces Bueno Este curso trata Sobre eso Que es La obra de ella Es verdaderamente Maravillosa Se adelantó A Virginia Wolf Porque ella No se inventa Un cuarto propio Ella se inventa Un castillo interior Este En el cual De manera especular Es decir Como si un espejo Se reflejara Aparece Dios Fíjense como Dios Aparece como un espejo O sea Es decir Si tú no te ves A ti mismo Y no te analizas Y no salen Todos tus Demonios Que ella les llama Sabandijas Sanguijuelas Este Serpientes Sapos Etcétera Si no sale Si no sale todo eso Tú nunca vas a poder Llegar a la divinidad ¿Por qué? Porque no te sale Lo peor de ti Eso Se le adelantó A Freud Casi 500 años Se le adelantó A Virginia Wolf O sea Es maravillosa Pero lo que pasa Es que No la hemos leído A fondo Le debemos Muchísimo Muchísimo De la cultura Contemporánea Se le debe A esta gran Pensadora No solo Escritora Sino Casi que Filósofa O teóloga ¿No? No sé si ¿Quieren que lea Algún poema? No sean Aburridos Del todo Aparece Antes del alba Sus manos Traen el cielo Hasta el muro De piedra Y en lecho De madera Abro los ojos Que no abro Su hábito Solar Su descalzo Venir Estando Aún dormida Con otros ojos Vi Tensa Teresa De las Metamorfosis Blanca Es rosa Su piel Rosa Casi Su rostro Detrás Del respaldo Que no hay Ella misma Es respaldo Cara Brazos Torso Manos Sobre mi cabeza Inclinada Está Cúmulo De luz Teresa Bajo el velo Negro En la tiniebla Rémora Sus pies Desde otro Plano La vigilia Previa De atravesar El curso De los astros E irrumpir Tensa De las meditaciones En la tierra El espanto Más que asombro Mantequilla Líquida Penetrando Por no sé Qué resumidero El cuerpo Seré una Alcantarilla En manos De Teresa Una fiebre De oro De las llagas De Cristo Un cielo Desprendido Del siglo Dieciséis Una viuda Oscilante Un dominico En ascuas Una familia Perseguida Y de cuatro Maneras Terminará Lo plantado Agua del pozo Agua de noria Sin anegar El huerto Agua del río O del arroyo Lluvia del cielo La humanidad De Cristo Desnuda Tus pupilas Su tórax Alanceado A un bote Bañémonos Teresa En esta Rojera En la tierra El espanto Bañémonos Teresa El espanto Teresa Bañémonos Teresa En esta Rojera Laude Mientras me como esta manzana Dios viene a bendecirme parpadeante de sol Desciende al vuelo de la paloma con su piel Su pelo alborotado Y un joven que conduce a la puerta del programa de los doce pasos El muchacho es adicto De cada diez, uno no recae La impotencia de sus labios por mi sangre fluye Voy a leer otro para terminar Un vestido para desnudarme Hoy mi vestido significa Me levantaré de la cama como si obedeciera a Cristo Entre una manta de gases Muslos adoloridos Huesos que se desploman Camino a paso lento No debo caer Porque la montaña se ha partido Y cuando abre la mañana un agujero se vuelve un precipicio Me levantaré de la cama Tomaré una ducha El agua limpia mi cuerpo Me despoja de ese humor fétido De estar enlatada como sardina Me desdobla en mi peso drenado Y me multiplica Pues la multitud está hambrienta Y como si yo fuera los panes y los peces Confundo los gritos con el llamado Más cerca Su voz resplandece y me alcanza Me visto después del baño Luego de tallarme las grietas Las flores fueron abriendo Porque yo Recién lavada y bendecida Me he multiplicado Un vestido de algodón Un vestido holgado como Olga Con volantes de ancho vuelo Para pasear los huesos Los muslos Las caderas Moverlas ya en la vida En su agua clara En su viento de lilas aromadas Y que no trote la cabeza De un lado a otro Por dentro abotagada Como nave que se bambolea Ante la agitación de espadas De ese mar puntiagudo Y alegre estado Que la enviste Un vestido conturbante Que sujete el pensamiento Que ha vaciado mi corazón Muy asustado Observándolo todo Un vestido para volar Para ganar el cielo Un vestido Y que beban los pájaros De su estanque dorado En su bailable aéreo ¿Sabes cuál es el salario del mal? Es la muerte Y me niego a depositarle Pago alguno Muchas gracias